La presidenta Cristina Fernández se refirió al fallo sobre la ley de medios al mencionar que la dejó sin habla, que nunca se vio nada igual. El titular de la AFCA, Martín Sabatella, pidió celeridad a la Corte para tratar la causa que declara la inconstitucionalidad de algunos incisos de la ley. La mandataria encabezó el lanzamiento del Operativo Nacional de Entrega de Textos Escolares 2013 y afirmó que se entregaron en forma gratuita a las escuelas 67 millones de libros. Más tarde recibió en casa de gobierno al nuevo arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Monseñor Mario Poli. Cristina Fernández participará en Perú de la reunión de la UNASUR que analizará la situación en Venezuela y luego viajará a la Asunción de Nicolás Maduro. Los miembros de UNASUR brindaron su respaldo a Venezuela y defendieron el respeto a la voluntad popular. Del Potro y Mónaco perdieron frente a sus pares de Finlandia y Serbia respectivamente y quedaron eliminados del Masters 1000 de Monte Carlo. Hoy se estrena La Vida Anterior, una película de Ariel Broidman protagonizada por Elena Roger, Sergio Zurraco y Esmeralda Mitre.